Y desde la parroquia, San Luis a Palajar, Llega de Urquiza, Ascensión de Cristo, Saludia en Almería Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle de Dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir, nunca sé, sí, ayer te vi Te vi llorar, piliéndole adiós, tu milagro Y tú, llorando tu soledad, llorando tu soledad Y en tu vida No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes de orar Aunque ha sido duro el camino, ya has tenido que llorar Pero yo que, pero yo que, nunca te abandonará Y saludando a nuestro hermano Manuel López, allá en la Unión Americana Mi bendición es su vida Atravesando el Valle de las Lágrimas Atravesando el Valle de Dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir, nunca sé, sí, ayer te vi Te vi llorar, piliéndole adiós, tu milagro Y tú, llorando tu soledad, llorando tu soledad Y en tu vida No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes de orar Aunque ha sido duro el camino, ya has tenido que llorar Pero yo que, pero yo que, nunca te abandonará Y eso, viene con swing Seguimos cantando con el corazón para toda Guatemala Para todo el mundo, seguimos sonando con gozo y alegría Solo para ti, señor que sos, para ti, para ti Funciona Estilos Música 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 Música